Llebra en Guadalajara, Villar de Cañas en Cuenca, Asco en Tarragona, Albalá en Cáceres, Zarra en Valencia, tres municipios castellano-leoneses, Melgar de Arriba, Santervás de Campos y Torrubia de Soria. Y a última hora, Congosto de Valdivia en Palencia, tras prosperar la reclamación del municipio. De 14 que se presentaron, quedan finalmente nueve. Este lunes 22 de febrero, la Comisión Interministerial hacía pública la lista definitiva de candidatos a albergar el cementerio de todos los residuos nucleares de España. Todo tras estudiar las diferentes alegaciones de los municipios que no entraron en la preselección realizada por la Comisión. En el camino se quedaron cinco, dos de ellos, Villar del Pozo, en Ciudad Real, y el municipio palentino de Congosto de Valdivia recurrieron la decisión. Finalmente, este último era aceptado. En cambio, Villar del Pozo era rechazado por segunda vez debido a que el acuerdo del Pleno fue adoptado fuera de plazo, sin que se corrigiese este defecto en el escrito de alegaciones presentado. Nueve candidatos, dos castellano-manchegos, de los que se estudiarán los terrenos propuestos. Y finalmente será el Consejo de Ministros quien apruebe el municipio elegido.